¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aminé 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 Daj vovor que tis ardata, velocita, de kilómetro O ianita que na mali e mine O en fin eu te escovaje a coldace Hoy será mi gel, avali a coldace ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Elivio que pastor Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡UEJANE! ¡Gracias! 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 Oye, dosa, oye, dosa, mi chen, si cheltu mucho da, oya, no, do caldo mucho vivo, oye, te schomate, oya, mi chen, tenelo, oya, mi chen. Teni na chodat, oye, cerhava, li chetan de, o, mi chetan. O, samen, che, fi, put, te, di, ca, ce, cha, ve, se, na, i, bu, ci, veni, ke, bo, ves. Manja, te, rahat, il, fe, che, ya, oye, la, che, chere, sa, oye, im chave, sa, da, volan, a, ti, fa, viti, ja. Ay, Anite, que cabemos su adicere Kocan putar olesen, evudarás Ah, evudarás Mas adinem, que boche feia Mas adinem, tu me no la O imangal bufefrane, veda feita de Obaibuti, salam, eminezame Oi, Anita Oi, Anita, oi, Anita Os arcancero la marite, oh, piso tute Kanka di çoqci soba, oi, Budga nobe Oi, Sokacere, o çota, tu sasi kibobre Kanka vintar, cheiro, cheiro Chuchibobre, oi, Nasi, eminez Oi, Anita Oifin, evomini, oifin 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Índemo, chocen, chenzo, soy de moda. Índemo. Índemo, chocen, chocen, chocen. Índemo, chocen. Índemo, chocen, chocen. Índemo, chocen. Índemo, chocen. Índemo. Índemo. Índemo, chocen. Índemo. Índemo, chocen. 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 Chocen, chocen. Chocen, chocen. Chocen. Chocen, chocen. Chocen, chocen. 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 Ayasha Familia Grubando Vicha Ayasha Oh, como pranese Ay, patinese Etrine, pranese Ay, masquineze Esa mi dese Daí patinese Ay, patinese Ay, patinese Ay, tri drzave Ay, 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 patinese Ay, patinese Ay, ay Ay, patinese 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 Amo da školu i sardama Midej pacela filindranan Sovlar elama bedushaya A kanavar ile A kanavar ile Sarcovo mal Ičarte mal Te eskutej Po vise te keravlen Na aštiklovav Ta lengo hako Se vopsi modat Midej Gelir vandar Gelir vandar Vandar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!